Rodolfo Pero Navidad llegó Santa Claus bajó y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz Tirando del trineo fue Rodolfo sensación y desde aquel momento toda burla se acabó Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo sol y triste se quedó Pero Navidad llegó Santa Claus bajó y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz Tirando del trineo fue Rodolfo sensación y desde aquel momento toda burla se acabó Dindon, dindan, suenan las campanas de la iglesia Dindon, dindan, son las navidades que regresan Dindon, dindan, dindon, dindan, a nacido el niño rey allá en Belén Dindon, dindan, dindan, suenan las campanas de la iglesia Dindon, dindan, dindan, son las navidades que regresan Vienen ya los reyes magos que nos llenan de felicidad Dindon, dindan, son las navidades que regresan Dindon, dindan, 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 dindon, dindan, ha nacido el niño rey allá en Belén ¡Tin, don, din, da! Suenan las campanas de la iglesia ¡Tin, don, din, da! Son las navidades que regresan ¡Vienen ya los tres! ¡Tin, don, din, da! Los ángeles tocan que nuevas nos traes Recogido tu rebaño ¿A dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan que nuevas nos traes Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a la ventana Porque están haciendo Dios Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan que nuevas nos traes Caminando a medianoche ¿Dónde caminas, pastor? Le llevo al niño que nace Como a Dios mi corazón Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan que nuevas nos traes Campana sobre campana dos Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan que nuevas nos traes Recogido tu rebaño ¿A dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al cuartal Requesón, manteca y vino ¿A dónde vas, pastorcito? ¿A dónde vas, pastorcito? Gracias.